Una vez más, el papá de los pollitos en Junior apareció para poner orden en la casa Fuad Char, máximo accionista rojiblanco, se refirió al presente del club Expectativas, posibles fichajes, rumores, todo, todo, todo fue aclarado en una entrevista entregada a El Heraldo Sin dar rodeos, Don Fuad realizó un balance de lo que ha sido Junior hasta ahora Bueno, estamos tratando de fortalecer el área, digamos, el área defensiva La cual se nos critica y se nos señala mucho, ¿no? En el tema del juego aéreo, en la defensa, en el medio campo Entonces, por eso la llegada de Gianni Quintero y de Colorado, ¿no? Esas dos personas nos van a fortalecer nuestro medio campo Al lado de Vivi, al lado de Martínez, de Homer Y de todos los muchachos que tenemos allí, pero son dos jugadores ya de un recorrido totalmente comprobado Bueno, lateral derecho nosotros perdimos a Pacheco, se le terminó el contrato No pudimos, no tuvimos la posibilidad de llegar a un acuerdo con él Y entonces hemos traído al lateral derecho a Lerma Rafa Pérez ya está corriendo, ya está entrenando Lo mismo que el otro argentino que tenemos acá Salazar con Peña Tenemos un grupo ahí bastante fuerte Y con nuestros laterales, Fuentes y Herrera Ahí tenemos, entonces la parte de arriba queda más o menos igual Queda pues enamorado, está con nosotros Tiene contrato con nosotros Baca arregló con nosotros un contrato por un año más Están los volantes de ofensivos Cariaco se le renovó un contrato por un año Tenemos a Hinojosa Tenemos a allí Bichará Ahí en el medio campo Nos queda por traer el delantero por izquierda Que no hemos podido terminar El objetivo principal es que viniera Caicedo Estamos detrás de eso Y bueno, se están pensando en unas opciones Si lo de Caicedo no se da Eso prácticamente nosotros consideraríamos Que con eso tenemos el equipo armado Para enfrentar esta segunda fase Nosotros estamos pidiendo la opción de seis meses Para hacer uso de la opción a finales de año Y estamos con ellos en eso Hay otras posibilidades y no se da Esperamos que eso se defina entre mañana y a más tardar el viernes Expresó que se barajan ciertos nombres que podrían ocupar esa posición Bueno, Jairo Moreno nos enteramos ayer de que no pasó los exámenes en el equipo mexicano Nosotros estamos tratando de contactar y averiguar Y que si es posible revisar esa posibilidad Ese está dentro del jugador de la punta izquierda que nosotros estamos buscando Con respecto a la llegada del exjuniorista Luis Quiñones Char precisó lo siguiente Ese es el jugador de esa misma posición Pero de todo eso va a venir uno Esos jugadores están ahí Continuó y tocó el tema de otro futbolista que suena en junior Dubán Vergara Dubán está saliendo de una operación No está para este semestre Asimismo, le consultaron por ofertas de otros equipos Por Mele y Enamorado El día que venga una propuesta Será analizada conjuntamente con ellos Y lo que más le interese a ellos y al club Se hará Pero no para nada, ninguna Eso no es totalmente falso Finalmente, tocó el tema sobre la salida de Fabián Cantillo y Omar Albornoz Así como destacó la renovación de Carlos Baca y Cariaco Fabián, bueno, tú sabes que él tuvo una lesión Comenzando el campeonato Luego tuvo otra, otro problema Y él quiere jugar Y entonces nos pidió que por favor le diéramos la libertad del contrato Para tener la posibilidad de jugar Y nosotros lo aceptamos Albornoz estamos conversando con él A ver si lo podemos ubicar en otro club En eso estamos Así están las cosas en junior Un junior que espera en este segundo semestre Celebrar por lo alto Los 100 años de historia Ojalá con un buen papel en Copa Libertadores Y asimismo en la liga Elambito.com Elambito.com El sol El FBI El FBI